Nosotros queremos con esta entrevista poder dejar un legado a las nuevas generaciones con respecto a cómo se formó esta implantología en este lejano raíz como es Chile. Siempre soñamos con la implantología. Nosotros en el mismo Centro Ornatológico Argentino decidimos salir a la búsqueda de esto. Ellos por su parte, yo me vine a Chile, ya teníamos el Instituto de Ornatología Padre de Tellier y en ese momento le dije, este es el camino y ahí partimos en búsqueda del conocimiento. En ese entonces había solamente en Estados Unidos dos programas de implantología solamente dos. Loma Linda, pues hubo es uno, y el otro era el doctor de la Universidad de Pensilvania, ya es Carl Mirsch. Este grupo estaba muy dedicado básicamente a la atención, a solucionar el problema, nos llegaba a muchos problemas también. Siempre inquieto y siempre buscando mejorar el conocimiento, mejorar técnicas. Era necesario que nos fuéramos organizando como grupo, ya, destinado a ir rigiendo un poco el quehacer de esta cosa que se venía encima que tenía que terminar siendo una especialidad. Yo quiero destacar el gran trabajo que hizo Doris Rubilar, quien es actualmente nuestra gran secretaria, hizo todo, todo el trabajo para reunirnos a todos. Pensando que éramos los pioneros, no solo en Chile, porque después de nuestra pobreza, sino que éramos los pioneros en Latinoamérica. Pensando que tenían muchas críticas los implantes endoóceos y los superiódicos, pensé yo que podría hacerse un implante que se dejara sumergido en el hueso, pensando en unos trabajos de los alemanes en que habían estudiado el óxido de aluminio con un biomaterial bastante biocompatible, que se integraba entonces perfectamente al hueso. No había la sabiduría de hoy día de todas las facultades, y menos casuística, era nuestra propia casuística, y era el actuar y el error. Antes de Branema, la implantología no estaba aprobada por las facultades ni por los colegios profesionales. Yo creo que este es un paso enorme, porque no uno debería morir con sus ojos, sentados en un vaso de agua. En la ocio-integración hay que ser cuidadosos, hay que hacer ciencia, hay que investigar, hay que hacer pruebas clínicas, hay que tener rigor científico. Veníamos de diferentes áreas, algunos por supuesto nos conocían, otros nos conocimos ahí en el mismo programa. Hasta el día de hoy somos muy amigos, nos juntamos más o menos cada tres meses, y se ha dado poco, fíjate, en las posteriores generaciones, esta unión tan grande, es una hermandad. Cuando tú dices que eres un profesional que hace esto y que vienes de Chile, por lo menos en mi caso, te respetas mucho. Y yo sé que a muchos colegas les pasa, porque se ha formado una escuela seria al respecto. Chile, de alguna manera, de mirar atrás un poco y de recordar un poco a las personas que de alguna manera han colaborado, y que ellas son muy poco al lado de lo que ha llegado a ser a los que formamos, pero que han colaborado en parte para abrir caminos de algunos. La implantología o se integrada todavía no daba sus pasos, incluso mucho antes ya habían partido con sus experiencias. Hemos conocido cuál ha sido el desarrollo, sus inquietudes, cómo tuvieron que partir al extranjero para tomar este conocimiento, traerlo acá y formarlo, que hasta el día de hoy se está formando. ¡Gracias!